Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal, como siempre, gracias por estar aquí, gracias por venir a verme y gracias por pasar estos minutitos de tiempo conmigo. También muchísimas gracias para todos los que estáis dando like, para todos los que estáis comentando, para todos los que compartís el contenido dándolo todo y absolutamente todos los que estáis en los directos. Muchísimas, muchísimas gracias y chicos, chicas, preparen sus preguntas, preparen sus chismorreos, preparen sus cotilleos porque esta noche no hay un directo normal. Esta noche es el Café Concil, esta noche es para que me preguntéis lo que queráis saber sobre brujería, sobre lectura de cartas y sobre mi persona. Lo que queráis saber sobre todas estas mancias, cómo las he aprendido, cómo lo he llevado, cómo he llegado hasta aquí, lo que os haga falta. Aquí estaremos esta noche, 12 de la noche, hora española, Café Concil, que no me falte nadie, que esta noche es para pasarla bien, un lunes de divertimento.